Moni Vidente se ofrece asesorar a Sherlyn, pues su brujo no sirve para nada. Gran revuelo se levantó cuando salió a la luz que la actriz Sherlyn no solo tiene un brujo de cabecera, sino que además lo anda recomendando a sus amigas, siendo que el adivino no da una, pues la mejor prueba de ella es que solo ha fracasado en el amor. En su última edición, la revista TV Notas entrevistó a un sujeto que se hace llamar Jorge Clarividente, el cual aseguró que fue contratado por Sherlyn y Geraldine Bazán con el fin de hacerle un trabajo negro a su rival de amores, Irina Baeva. En palabras del brujo, Sherlyn le contactó a Geraldine Bazán para hacerle magia negra, todo en represalia a que Irina Baeva se había interpuesto en su matrimonio con Gabriel Soto y cuyo hechizo estribaba en marcarle la cara a la actriz de origen ruso. Como era de esperarse, todo resultó una estafa, pero más allá del hechizo fallido, la pregunta inmediata fue cómo Sherlyn se atrevió a recomendar a ese charlatán a su amiga del alma, siendo que ella es en carne propia la prueba viviente del fraude. Y es que luego de un divorcio, su truene con el periodista Paco Sea por pervertido y una más con el cantante José Luis Roma por supuestamente ser gay, nos explica cómo Sherlyn todavía se pone a recomendar a presuntos clarividentes a sabiendas que no sirven para nada. El colmo a todo ello es que Sherlyn está urgida de matrimonio y hasta la fecha, su brujo de cabecera no ha sido capaz de organizarle un simple amarre para que encuentre a la pareja ideal y a pesar de todo ello, ahora hasta chismoso resultó, pues ya la balconeó a ella y a Geraldine Bazán. Ante toda esa cascada de errores y a sabiendas que en su desesperación Sherlyn no quiere renunciar a las fuerzas paranormales para guiar su camino, trascendió que la clarividente Moni Vidente está buscando a la actriz para que por fin encuentre a alguien de fiar. Aunque Moni Vidente pueda ser muy cuestionada en sus predicciones y resultados, al menos lo que se comenta es que es una persona que sabe guardar secretos y por mucho que sus hechizos no sean certeros, al menos nunca saldrá a los medios a pregonar quién es su clientela. Justificándose que ella no es Dios para saber todo a la perfección cuando ha metido las patas bien y bonito, Moni Vidente cuenta en la actualidad con una cartela de famosos que la consultan diariamente y donde ninguno de ellos por ahora ha salido a quejarse públicamente de ella. Abierta la invitación para que Sherlyn se acerque a Moni Vidente, para que al menos logre calmar sus nervios con presagios y predicciones de todo tipo, quizá en una de esas la fortuna le sonría a la actriz solterona y ahora sí, encuentre al marido que ha estado buscando desde hace un buen rato. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.